Vamos con el Paint Ahí está Vamos a seguir lo que dice la gente Bueno, vamos con el Paint Ahora sí Entonces, pasa que no veo El mouse Ahí está Bien, entonces Vamos de vuelta acá Y ahora sí Volvimos a los años 90, bien, entonces Teníamos nuestra carga distribuida Y ahora va a andar todo bien Esperemos Y lo que estábamos diciendo Justamente era el tema de las Ecuaciones de equivalencia, ¿está bien? Que lo que siempre vale Son las ecuaciones de equivalencia Y eso lo mencioné Por una razón que es la siguiente Vamos a plantear ¿Cuál es la ecuación? La ecuación de equivalencia Es que sigma Por z Por diferencial área Es igual al momento En i ¿Está bien? Entonces Lo que quiero que veamos Y recordemos Es el tema De esta expresión Y qué significa Este sigma ¿Está bien? Nosotros lo que tenemos Que plantear siempre Es el diagrama De momentos Que en este caso Va a ser una cosa así Un signo positivo El máximo Es Q Por L Cuadrado Sobre 8 Y cómo es La distribución De tensiones Acá Cómo es Fácil Donde comprime Onde tracciona Para entrar en calor Primero las fibras De arriba Y dirección De abajo Bien Entonces El gráfico Ustedes siempre hacen Es el siguiente O sea Dibujan La sección De frente Es una sección Rectangular Y Al costadito Dibujan El diagrama De deformaciones Y A la vez Por ley de Hooke El diagrama De De tensiones Que es así ¿No? Este es sigma Este es épsilon Esto es un menos Esto es un más ¿Cómo se llama Esta línea de acá? La línea neutra ¿Está bien? Ahora Esto es lo que siempre Representamos Pero lo que importa Es que entendamos Que esto Se repite En todo el espesor De nuestra sección ¿Está bien? Entonces Necesito que Recordemos Lo siguiente Que si yo quiero hacer Lo que se llama Un volumen de tensiones Tengo que Marcar Que toda la parte de arriba Tiene un volumen De tensiones Que está todo comprimido ¿Está bien? Tengo este prisma Arriba Que está comprimiendo Y la parte de abajo Tengo todo el prisma Que está traccionando O sea Si yo hago una resultante De todo lo de arriba Va a ir Compresión Y si tengo la resultante De abajo Va a ser tracción Para allá ¿Y cómo va a ser La fuerza de compresión Y la fuerza de tracción? ¿Cómo van a ser? Valentes Pero opuestos ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué son Iguales? Camilo En este caso Vamos Ayúdenle a Ramiro A Camilo ¿No sería por dónde Está la línea neutra? O sea La posición De la línea neutra No me alcanza eso En este caso Porque no tengo Esfuerzo axil En este caso Porque no tengo Esfuerzo axil Bien Leandro O sea ¿Y qué quiere decir Que no tenga Esfuerzo axil? Que me tiene que dar Cero la resultante De la compresión Con la tracción ¿Por qué? La última Tienen que decir Lo completo Lo dije al principio De la clase Es la clave De la materia Y no la están agarrando Que se cumple siempre Ahí está Vamos Mike Ya entendió todo Las ecuaciones Equivalencias Y bueno Entonces Ustedes tienen que saber Que la normal Es igual a la integral De sigma Por diferencial área Y si La normal Vale cero Esto vale cero La parte que está Traccionada Y la parte que está Comprimida Se tienen que anular Entre sí Y hacer que esta integral Me termine dando cero ¿Está bien? Entonces siempre Tienen que acordarse Las ecuaciones Equivalencias Y siempre va En la ecuación Equivalencia Es como que siempre Vale y siempre Se tiene que acordar Entonces esa es la razón Por la que yo sé Que C y T Son iguales Y a la vez También podría haber dicho Que como es flexión Simple No es flexión compuesta No tengo fuerza normal Que bueno Se deduce después Toda la misma historia ¿Está bien? ¿Hay alguien Que no haya entendido esto? Sí Es muy importante Que el tema Del volumen De tensiones Porque ahora En el ejercicio Que vamos a hacer Con Marcos Va a ser clave Entender esto Las ecuaciones Equivalencia Cómo se cumplen Y nada Y el volumen De tensiones Así que como dice Marcos Si alguien tiene dudas Puede consultar ¿Estamos todos de acuerdo Cómo es esto? Bueno Entonces Bien Tenemos esto de acá Entonces ahora Vamos a pasar A lo que cerramos La clase pasada Teníamos una sección Vamos a una sección Rectangular La sección rectangular Tenemos los ejes Y Tenemos Un momento acá Entonces ahora sí Vamos a trabajar Entre todos Y después Cuando vaya el ejercicio Voy a ir yo más rápido Para ver un poco El tiempo que perdimos Con Con el Trollano este Que nos entró A las máquinas Bueno Entonces Yo tengo El momento Acá El momento MI Entonces ¿Cuáles son las cosas Que nosotros Tenemos que Siempre tener presentes Cuando Dibujamos Y trabajamos Con flexión Entonces vayan Diciéndome cosas Que ustedes me pueden agregar A este A este esquema Que yo hice Cualquier cosa Que ustedes puedan Decirme Y me la dicen Esta va a ser La parte más Interactiva Después vamos Al ejercicio Lo hago mayor Y después Vamos con Marco Dale Así que vamos Vamos a meterla ahora Cualquier cosa Dígame Cualquier cosa Que está asociada La línea de fuerza La línea neutra Dale Pero ¿Cómo la dibujo? Dígame ¿Qué y qué hago En el dibujo? La línea de fuerza Va a ser El eje Z Perfecto Y justificado Bien Dale Perfecto Camilo Gracias Entonces acá Tengo la línea de fuerza ¿Qué más? Dijiste La línea neutra ¿Cuál es la línea neutra? El eje ¿Por qué? La conjugada El eje conjugado Perfecto Perfecto ¿Qué más? Son ejes de simetría También Son ejes de simetría Perfecto Y por eso Que son Perpendibles Entre sí ¿El centro de presión? ¿Qué es el centro de presión? ¿Cuánto va el centro de presión? ¿Dónde está el centro de presión? Estaba bueno Entonces me vayas preguntando Porque Necesitamos repasar Algunas cosas En este caso El centro de presión No está tan bien En el varicentro Porque no tengo fuerza axila Donde reducir Los momentos que produce ¿Cómo va a ir Repetido Leandro? Me distraje con el cargo Que quería dibujar El centro de presión Estaría en el varicentro Porque no tengo Un esfuerzo normal Que tenga que reducir El centro de presión A ver Vamos a repetir La definición Del centro de presión El centro de presión Se define Como el punto En el cual Yo reduzco Mi esfuerzo normal De manera tal Que sea el único Digamos Cuando reduje ahí Va a ser el único Esfuerzo Que exista Después cuando Redujo al varicentro Aparecen los momentos Y todo En este caso ¿Cómo? Va a estar Sobre la línea De fuerza Bueno Va a estar Sobre la línea De fuerza Eso está bien Eso lo sabemos Que siempre La línea De fuerza Pasa por el varicentro Y por el centro De presiones Pero ahora Quiero saber Dónde está El centro de presiones En este caso Tiene que estar En el impropio Porque no hay Un punto al cual Puedas reducir El esfuerzo normal Porque no hay Esfuerzo normal Perfecto Perfecto Lo dijo Emilia Leandro ¿Estás de acuerdo? ¿Por qué? Porque si nosotros Definimos El centro de presiones Por ejemplo Para el eje MI Esto es igual a N Por EZ ¿Está bien? Y yo Mi N Vale cero Porque no tengo Normal En este esquema Entonces Si yo creo ¿Cuánto vale EZ? Que es la distancia En Z De la posición Del centro De presiones Me queda MI sobre N Igual a EZ ¿Y cuánto vale N? Vale cero Entonces EZ Tiende A infinito ¿Está bien? ¿Me siguen hasta ahí? Sí, sí Ok Entonces Lo que nosotros Habíamos dicho La semana pasada Es que Si yo conocía La línea neutra Podía conocer Automáticamente La posición Del centro De presiones Y viceversa Si yo conocía El centro De presiones Podía conocer La IA neutra ¿Y cómo las asociaba? Las asociaba Con una ecuación Que era 1 Más EI Por I Sobre J I No Acá hay Es Z A ver Déjenme pensar Un segundo Este va con Z Perdón Vamos a borrar No Este no borra Este sí borra ¿Quién da una clase En PIT? Yo solo Me van a echar De la facultad Bueno Es Z Por Z Sobre J I Más EI Por I Sobre J Z Y todo esto ¿A qué tiene que ser igual? Si estoy trabajando Sobre la IA neutra A cero Porque esto que está acá Que lo vimos la semana pasada Es la expresión De la IA neutra Porque es una ecuación ¿Está bien? Es una ecuación de una recta Donde tengo las variables E, Z E I ¿Está bien? Entonces El centro de presión Se define a través De El parámetro O la distancia EZ EZ Y EI Entonces Si yo conozco EZ EI Puedo conocer En su totalidad La expresión De esta recta Y en el caso Que yo conozca la recta O sea Conozco todos los Z Y todos los I Asociados Puedo conocer Cuánto vale Z Y cuánto vale EI ¿Está bien? Por último Y ahora paso a la presentación Vamos a Comentar lo siguiente A ver si se lo acuerdan ¿Qué es el centro de presiones? No, perdón, perdón ¿Qué es el núcleo central? Está difícil La clase ¿Colocando el centro de presiones Te da una tensión De un solo signo? Bien, vamos a acomodar esa idea Nosotros Dijimos ahora Que existe un centro de presiones Que es un lugar Donde yo puedo reducir Todos los esfuerzos Que tengo en mi sección De manera que En ese punto Aplico la normal Por ejemplo En este punto Aplico una normal Y me representa Los esfuerzos Que tiene mi sección ¿Está bien? Ahora Este centro de presiones Lo puedo En principio Lo puedo ubicar En cualquier lugar De mi sección ¿No? O sea Nadie me dice Lo puedo poner acá Lo puedo poner acá Lo puedo poner en cualquier lugar Como solicitación externa Obviamente Si yo ya sé Cuánto vale el momento Cuánto vale la normal Va a tener un punto definido Pero digo En principio Una sección Puede tener Un centro de presiones En cualquier lugar Incluso fuera de la sección Y ahí yo aplico una normal Y bueno Tengo todas las solicitaciones Debido a aplicar El esfuerzo normal Fuera del baricentro ¿Está bien? Pero existe un lugar geométrico Que depende de la sección Que lo voy a dibujar acá Para este rectángulo Que es así Que se llama Núcleo central Y ese núcleo central Se define Como el área geométrica Tal que Si mi centro de presión Está dentro De este área geométrica Las solicitaciones Que me genera El esfuerzo normal Aplicadas en ese centro de presión Son de un solo signo ¿Está bien? ¿Alguien tiene Digamos La definición la di Repasamos un poco Que es centro de presión Ahora vamos a verlo En la presentación Pero quiero que Podemos tengas la idea De para qué sirve todo esto Digamos A mí me importa Conocer siempre Cómo es mi distribución De tensiones Cómo es mi volumen De tensiones Entonces arrancamos Repasando La flexión Que es lo que genera Mi sección Que es el volumen Este que está acá Para una flexión Simple Clásica Ahí te doy la palabra Álvaro Y después vimos Analizando la sección Si tengo un momento La línea de fuerza La línea neutra Donde las tensiones Son cero Qué es el centro De presión Cuál es la presión Esta Que tiene que ver Con la línea neutra Y después Cómo En función De dónde yo aplico El esfuerzo normal Yo ya puedo saber De entrada Si las tensiones Que se van a generar Son de De un signo De dos signos ¿Está bien? Es una pregunta Bastante Clara A ver si Alguno me está siguiendo Y después vamos A la pregunta De Álvaro Si yo sé Que El diagrama De tensiones Es así Voy a hacer Dos preguntas ¿Dónde está La línea neutra? Coincidente Con el El borde superior Coincidente Con el borde superior Perfecto La 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 forma fácil De justificar Lo que es Dónde La tensión Vale cero ¿Está bien? Acá la tensión Vale cero Y acá cambia El signo Bien Y ¿Dónde está El centro de presión Asociado A esta línea neutra? La punta Inferior Del núcleo Central ¿Por qué? Porque es Opuesto O sea Está en la cara Opuesta Perfecto ¿Y qué más? ¿Qué pasa si yo lo muevo Un poquito para abajo? Cambia de signo Cambia de signo O sea Si yo pongo la normal Un poquito acá Esta línea neutra Va a bajar Y se va a mover Vamos a poner otro color En amarillo No sé si se va a ver No se va a ver nada Va a bajar por acá La línea neutra Si yo pongo La normal acá Y va a haber Un cambio de signo ahí ¿Está bien? Cosa que No queremos O va a pasar Si pones El centro de presión Fuera de El núcleo central Entonces Ahora vamos a pasar El ejercicio Y yo Álvaro Que levantó la mano Vamos a darle la palabra Álvaro Ahí En la ecuación De la línea neutra Sí J-I y J-Z Son los momentos de inercia Sí Sí, sí No va el radio de giro Ahí Ah, tenés razón Tenés razón Sí, sí Tenés razón Mezclé dos expresiones Gracias Álvaro Perfecto Es el radio de giro cuadrado Tenés razón Gracias Álvaro Está bien O sea Es el J-I Vido del área Todo al cuadrado Gracias Algo que mencionaste ahí Sí El núcleo central Es función De la sección O sea Únicamente De la geometría De la sección Sí No depende De los valores Del momento Del normal Y nada ¿Está bien? Entonces ahora Vamos a ir Al ejercicio De un segundo Si no se cuelga nada A ver si está por acá Ah, hay otra cosa Del núcleo central Sí, sí Puede no pertenecer A la sección O sea Es una región Que está contenida En el plano De la sección Pero no necesariamente Está dentro De la sección Siempre va a tener En el medio Disculpa ¿Cómo? ¿El baricentro Siempre va a estar En el medio Del núcleo? Depende O sea Siempre va a estar En el núcleo Eso lo tenemos claro Sí ¿Siempre está en el medio? En el medio No sé Si no es simétrica No Porque fíjate que Ponerle el doble El T Que te queda más Arriba Digamos Sí No sé si quedaría Siempre en el centro Parece Ahora Cuando arranquemos Este ejercicio Acapa lo deducimos Bien Voy a ir más Más así Vamos a Seguir con la clase Pasada Que habíamos llegado Hasta acá La clase pasada ¿Está bien? Están viendo ¿no? Ahí el Sí Habíamos llegado A definir O verificar Que las tensiones Para Para este perfil Eran menor A la admisible La tensión máxima Era menor a la admisible Entonces acá Lo que proponíamos Era Tomamos como ejemplo La sección De la ejercicio anterior Donde nos dan Todas las dimensiones De nuestra sección Y nos piden Hallar El núcleo central Entonces La expresión general Para conocer Las tensiones Es esta que está acá ¿Está bien? Es esta que está acá Y como nosotros Queremos encontrar La línea neutra Igualamos que Todas las tensiones Para todos los puntos Z e Y Valgan cero Y desarrollando eso Tenemos esto de acá Que acá Bueno Tiene que ver con El error que cometí recién Que me corrigió Álvaro perfectamente Donde se podía Hacer un despeje más Y Y esto Ah no Claro Este también está Porque si acá Ya viste por el área Multiplicas por el área Si no puedes obtener Vamos a hacerlo bien Este ponemos Uno Más EZ Por Z Sobre I Y Y Cuadrado Más Y Por Y Sobre Y Z Cuadrado Esta es la expresión Que nosotros vamos a usar Y Quedémonos con esa ¿Está bien? Igual ahora en el ejercicio Se debería repetir Y ahí sí va a estar bien Entonces tenemos esto de acá Esta es la expresión Es la misma que está acá Pero desarrollada un poquito Esto lo habíamos visto De la clase pasada Y teníamos la ecuación De la guía neutra Entonces Si el centro de presión Pertenece Al eje Z Entonces ¿Qué quiere decir? Si yo tengo un centro de presión Que va a estar Sobre el eje Z Quiere decir que La excentricidad en I Va a ser cero ¿Está bien? Está claro Entonces Si nosotros tenemos El centro de presión Que está sobre el eje Z Por ejemplo Agarramos este centro de presión Que está por acá ¿Está bien? Si nosotros agarramos Un centro de presión Que está por acá Que está acá abajo Vamos a poner Que está por acá abajo Nosotros Agarrando esta expresión Agarrando esta expresión Nosotros Si decimos que En I Vale cero Todo este término Se tacha Y me queda Lo que Lo que corregí antes Lo corregí Para llegar a la última expresión Pero Terminando lo mismo Porque este término de acá Es I I I Cuadrado ¿Está bien? Entonces ¿A qué voy? Que si nosotros agarramos Un centro de presión Que está Sobre el eje Z Y lo definimos acá Haciendo que el EICP Valga cero O sea Este término se va Podemos despejar La expresión De que Z Tiene que ser igual A esto de acá ¿Está bien? ¿Esto qué quiere decir? Que La La posición Esto A ver No, 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 no No, no Bien Yo tengo Z Ahí va a estar E E Z Claro Vamos Vamos de vuelta Vamos de vuelta Yo Yo definí Sígame Ahora Ahora Créanme Que vamos A salir adelante De esta fecha Entonces Tengo El EICP Igual a cero Lo pongo acá ¿Está bien? Entonces Lo que Lo que digo ahora Es Si yo lo pongo acá abajo Estoy definiendo Que la posición Del centro de presiones Tiene un valor De EZ CP Positivo ¿Está bien? Entonces Si yo tengo Un SP Positivo Y despejo De acá Cuánto vale Z Me da que Todos los Z Que van a Pertencer A mi línea Neutra Son negativos Entonces Con esa expresión Yo puedo Determinar Que la línea Neutra Va a tener Esta forma Va a ser una Línea Neutra Con todos Z Negativos ¿Está bien? Y constante Porque JI es constante A es constante Y STP Es constante Para ese Centro de presión ¿Está bien? Entonces Yo lo que Estoy intentando Mostrar En esta En esta sección Es como Si yo defino Un centro de presión Puedo obtener La línea Neutra ¿Está bien? Acomode un poco La idea O lo repito Porque Me marie yo Bueno Voy a seguir Y te vamos a ir Acomodando entre todos Entonces Ahora Si yo pongo Un centro de presión Un poco Más abajo ¿Está bien? Si yo pongo Un centro de presión Más abajo Voy a Generar Este EZ Que está acá abajo EZ2 Va a ser Más grande Si el EZ2 Que voy a poner Ahora Es más grande Voy a tener Un Z negativo Más chico En módulo Entonces Me voy a acercar Para acá ¿Está bien? Entonces fíjense Cómo es El mecanismo Donde Si yo me alejo Del baricentro Se me achica El Z Y siempre El Z Es signo contrario Al SP Por eso Estamos justificando Que siempre está En el semiplano Opuesto Entonces Esta expresión Nos está Mostrando Lo que yo dije En palabras antes ¿Está bien? Entonces ¿Y qué pasa Si el El CP Está acá El EZP EZCP Vale cero Y esta expresión Me hace que el Z O sea La línea neutra Esté en el impropio ¿Está bien? Entonces Vamos a seguir Y vamos a seguir Entonces Ponemos acá Y seguimos Si yo pongo Un CP3 Más abajo Todavía Me meto Adentro De la sección O sea Que ¿Qué me pueden decir? Que ese CP3 No pertenece Al núcleo central Porque si yo Considero Ese centro De presión Me genera Una línea neutra Que atraviesa La sección Y por lo tanto Me genera Tensiones De dos signos ¿Está bien? Entonces Vamos a borrar Para ser más prolijo Y ahora Si yo hago El mismo mecanismo Pero para arriba Tengo La línea neutra Cuatro La puse justo ahí Y tengo Esa idea ¿Está bien? Entonces Este punto CP4 acá Y este punto CP2 acá Sé que son Los extremos De mi núcleo central Todavía no sé Qué forma tiene El núcleo central De esta pieza Pero sí Entiendo el mecanismo De cómo Centro de presión Y línea neutra Se van moviendo ¿Alguna duda? No hay duda Yo tengo una duda Sí ¿El EZ Lo sacás De los esfuerzos Que te dan? Tienen las dos opciones O que tienen los esfuerzos Y vos Si tenés Bien Vale Vale la pregunta Si vos tenés Por ejemplo Te dan El esfuerzo N Y te dicen Cuánto vale MI ¿Está bien? Entonces vos sabés que EZ Es igual a MI Sobre N Entonces esta es una opción Que el EZ Me lo den A través de decirme Cuánto vale MI Y cuánto vale N Pero en muchos ejercicios Lo que va a pasar Es que te van a decir Bueno Tenés una carga N Aplicada En el EZ EZCP Entonces ahí Automáticamente No sé Por ejemplo Te dan Este EZCP2 La distancia esta De acá a acá Y vos vas a poder Calcular El MI Pero si te lo dan De esta forma Quizás te sirve Para decir Ah bueno El resultado Que me tiene que dar De tensiones Por aplicarse Acá Yo ya sé Que tiene que ser Un solo signo ¿Está bien? Porque si la normal Está aplicada Acá Más allá Si es tracción O si es compresión Cuando yo calcule Cuánto vale MI Y haga todos los diagramas De tensiones Yo ya sé Por adelantado Que la tensión Total Me va a tener Que quedar así ¿Está bien? Si tengo eso De esfuerzo solo ¿No? En este caso Ponerle detracción Porque es una normal detracción ¿Está bien? Perfecto Ahí hay dos preguntas Arriba Primero Había alguien Que Déjame un segundo Diego Vamos Vamos Diego Vamos Diego No Te pregunto Me quedó la duda De si Cuando la línea neutra Entra a la sección Pasaría a tener Dos signos La tensión Claro Y dejaría de ser Del núcleo central Perfecto O sea Siempre Eso pasa siempre ¿O no? Sí Totalmente Es definición Lo que estamos ahora Es definiendo No estamos hablando De este ejercicio en particular Estoy tomando Estoy tomando este ejercicio De ejemplo Pero todo lo que voy diciendo Hasta que no hagamos Ninguna cuenta Es general No claro Sí O sea Entonces Cuando entra A la sección De unas descartas Que pueda ser Del núcleo central Por eso Claro Exacto Ok Bien Bien Álvaro No nada Ya está Alí Ah bueno Oya Gracias Bien Entonces sigamos Entonces Estuvimos viendo Un poco esto Y ahora pasamos A Lo que dice acá Para hallar el núcleo central Solo será necesario Hallar los vértices De este Y para eso Tenemos que ubicar Las líneas neutras Tangentes Al cortón de la sección Que esto fue algo Que definimos La clase pasada Entonces Lo que practicamos recién Es que El CP1 Lo metemos por acá No importa acá Digamos El cálculo Y La línea neutra Nos da acá arriba ¿Está bien? Entonces estamos Este es un extremo Si el CP2 está acá La línea neutra 2 Está acá Entonces ¿Qué creen Que habría que hacer ahora? ¿Cómo sería El trabajo? El trabajo Que habría que hacer ahora Es Trazar una línea neutra Por acá Porque ustedes Lo que pueden definir Es la línea neutra No la posición del CP Digamos Si a mí me da una sección Cualquiera A mí me es más fácil Ir planteando Las líneas neutras Límite Sabiendo que Ahí es el quiebre De tensión positiva Y negativa Y no ir planteando Muchos centros De presiones Pueden hacer las dos cosas Pero para mí es más fácil Ir planteando Línea neutra Digo bueno Yo planteo La línea neutra 3 Esta de acá ¿Y qué hago? Agarro la expresión 1 Más EZ Z Sobre I I Cuadrado Más EI Por I Sobre I Z Cuadrado Igual a 0 Y yo sé que la línea neutra Es esta de acá Entonces puedo Si conozco la línea neutra Conozco Las infinitas combinaciones De Z EI De esta línea Y de acá puedo despejar Cuánto vale EZ CP3 Y SEI CP3 Entonces Para conocer El centro de presión Asociado a esta línea neutra Aplico esta expresión Y por ejemplo Me da por acá Hago lo mismo De este lado Me da por acá Y después Van a hacer Esta línea neutra Así Que no corten Nunca secante Que por ejemplo Me va a dar Por acá Y después otra así Que me va a dar por acá Ponganle Y esto me va a dar El centro de presión Asociado A este perfil ¿Está bien? Porque planteé Todas las líneas neutras Tangentes A mi sección Entonces Cualquier centro de presión Que esté En este Área Y como decía Ara No necesariamente Tiene que estar Dentro de la sección O sea Fíjense que acá Estaría Vamos a poner otro color Fíjense que acá Estaría fuera Del alma También es Parte del núcleo central ¿Está bien? Entonces Lo que acabo de decir Es lo que se expresa ahí Y Acá lo que dice Que la línea de fuerza Es el conjunto de inercia De las líneas neutras Y pasa por el baricentro ¿Está bien? Entonces Bueno Esto es algo Que ya lo dijimos Y también Es para saber Si yo Tras la línea neutra Conozco el centro de presión Sé que uniendo El centro de presión Y el baricentro Tengo la línea de fuerza Asociada A esa línea neutra Que es el conjunto de inercia Bien Después La línea neutra 1, 2, 3 y 4 Son paralelas A los ejes principales Los ejes principales De mi sección Son estos de acá Entonces La línea de fuerza Asociada Serán ortogonales A ellas También es algo Que ya sabíamos ¿Está bien? Entonces Recordemos La ecuación De la línea neutra En función De la excentricidad Del centro de presión Bueno Es esta de acá Sin pasar Por los radios de giro Y si se fijan De acá Eso es algo Que también decía Ara o Marcos En esta expresión Fíjense que No hay nada Que dependa De la solicitación Lo único Que hay son Área JI Y JZ O sea Depende Únicamente El centro de presiones Asociado a una línea neutra Va a depender Únicamente De cómo es mi sección Y entonces Lo que se hace acá Que esto Lo voy a dejar Para que después Ustedes lo hagan Tranquilos Así No nos atrasamos Es Ir definiendo Centros de presiones Y líneas neutras Y encontrando La posición exacta De estas variables ¿Está bien? Entonces Acá calcula Cuánto vale CP1 Después Cuánto vale CP2 Después Cuánto vale CP3 Planteando Las líneas neutras Y Lo mismo Con CP5 Y CP6 Y en algunos casos Van a usar La simetría Para ayudarse A no tener que Calcular Todos los centros De presiones Que yo estoy Calculando Los centros De presiones En realidad Límites Para Hallar Los extremos De mi núcleo central Porque a mí Lo que me importaba En esta parte Del ejercicio Era encontrar El núcleo central Entonces Para el núcleo central Me encuentro Los límites De mi centro De presión De De mi núcleo central A través de los centros De presiones Límites ¿Está bien? Entonces Esto Lo repasamos Después En casa Y cualquier duda Me preguntan Pero es más Básicamente Lo que fui explicando Sin entrar en detalle De las cuentas Y por último Llegamos a El esquema Del núcleo central Y la definición Que hablamos Y como decía Álvaro O alguno De los chicos recién El bari centro Siempre tiene que estar Dentro del núcleo central Y claramente Porque si yo aplico Un esfuerzo normal En el bari centro Me genera esfuerzos De un único signo ¿Está bien? Y hasta ahí Quería repasar un poco El núcleo central Volumen de tensiones Para pasar al ejercicio De Marcos Que si está por ahí Ahora voy a dejar De compartir Y va a pasar él A llevarlo adelante Les pido disculpas Por el inconveniente Con la computadora Eso me distrajo un poco Y tuve que ir rápido Estuvo medio raro Pero bueno Puede pasar Y nada Ahora Ya estamos De vuelta En juego ¡En juego! ¡En juego! ¡En juego! ¡En juego!